Dicen que la primera vez nunca, nunca se olvida y hoy oficialmente estrenamos nuestro primer radio podcast. ¡Eso! ¡Váyalo! Es el primer radio podcast de la ciudad de Valera, así que nosotros estamos muy contentos porque yo creo en Mailer y no es por alabarnos ni nada con toda la humildad del mundo. Pero hemos tratado de innovar y adaptarnos a las situaciones, así que este radio podcast promete. El Sin Pelos en la Lengua tiene la misma esencia que teníamos en televisión y que tenemos en redes sociales, pero ahora con otro formato, vienen cositas nuevas y yo no voy a adelantar mucho. No, 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 no. Quien no me adelantes mucho porque vamos a explicar aquí, vamos a dar la sinopsis de lo que es el programa. Para que los que nos están viendo, escuchando por primera vez la costumbre, Sin Pelos en la Lengua es el único programa de farándula y entretenimiento que tiene el Estado Trujillo. Nos hemos dado a conocer de atrás de estos artistas, buscando siempre a los artistas que vienen al Estado, compartimos con ustedes buena información, siempre innovamos y por supuesto les tenemos sorpresas semana tras semana. Y las entrevistas especiales van a estar espectacular, desde ya les vamos diciendo que este programa está por nosotros dos. Me va a presentar por acá, el micrófono 1, Mailer Delgado, arroba Delgado Mailer en Instagram y por allá tenemos a Kimi Digital, Kimberly Montilla. Ay, Kimberly Montilla, pero mi nombre artístico es Kimi Digital, así que me pueden estar así en Instagram. Bueno, señores, de verdad que estamos agradecidos por estar con ustedes compartiendo. Kim, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Dame ahí qué vamos a hablar, a continuar. Tenemos tiempo ya de vacaciones, Mailer, yo creo que estas fueron una de las vacaciones más largas que hemos tenido ya tres meses y por eso tenemos un programa de estreno bastante cargado, con muchísimas cosas, pero vamos a hablar, les tenemos, ah bueno, a los amantes del cómics, tenemos una invitada especial que nos va a estar dando detalles del próximo evento, el 20 de abril, así que usted quédese ahí y que está conectado a través de la radio. Tenemos también muchas noticias, por ahí hay un cantante, un bailarín nacional que estoy segura que a muchas personas nos encanta y está hoy acá en la ciudad de Valera, así que vamos a hablar de él. Muchas noticias, tenemos muchas cositas para que ustedes se actualicen allá en casita, pero eso lo vamos a decir poco a poco. Ustedes saben que de lo bueno poco, hoy es un programa bastante puntual, porque bueno, como buenos venezolanos tenemos un poquito de retraso, pero ya nos vamos a ir acoplando, acoplando en el segundo programa. A correr, a estar detrás de todo esto. Y bueno, señores, no podemos comenzar sin antes recordarles las redes de este prestigioso, nuestra nueva casa, la nueva cabina que nos recibe, Wops Media, señores, por la 90.5. Tenemos un streaming, ustedes pueden colocar Wops por Google y ahí inmediatamente les van a salir todas las plataformas donde pueden disfrutar de todo este contenido. También estamos en vivo a través de Sin Pelos en la Lengua, guión bajo TV. Saludo a todos los muchachos que están allá, de verdad que me encanta que estén interactuando con nosotros y chismeando aquí también, cotillando, porque ustedes también son parte de este proyecto. Además, tienen que suscribirse, señores, porque esto es una radio podcast, así que ustedes tienen que ir inmediatamente a nuestro canal de YouTube Sin Pelos en la Lengua, guión bajo TV, darle la campanita, suscribirse, notificaciones, activar y activar los comentarios para que formen parte de esto. Ahora sí, Dani, suéltame esa promo para que la gente pueda escucharla y se conecte con la vibra de Sin Pelos en la Lengua. Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Señores, vamos a entrar en farándula regional Ya en materia Ya en materia, vamos a comenzar este cotillo contándoles que siguen llegando marcas nacionales, empresas nacionales acá a la ciudad de Valera. Ahorita sí es comercial, ya la Valera ya está prosperando, ya está creciendo. Pero, señores, como siempre, los brollos nunca faltan, así que nosotros nos fuimos de paparazzi y capturamos a Víctor Drija Nada más y nada menos, Mailer Quien nos dio un breve, breve... Breve Breve Saludos Saludos a todos por aquí, Víctor Drija, con mucho cariño Mandando un abrazo fuerte a toda la familia de Sin Pelos en la Lengua Chao Fueron como cinco segundos lo que el hombre estuvo con Sin Pelos en la Lengua durante su visita por acá, por el... Yo creo que Víctor Drija no había venido para acá No, no, yo no recuerdo No recuerdo, ni cuando somos tú y yo, ni cuando nada Creo que fue primera vez Él sí estaba como ubicadito con el outfit que tenía No se trajo suéter Nada, como Jordán Mendoza que dijo que venía con suéter para Valera ¿Quién le dijo a él que en Valera se esfrío, señores? Yo creo que él se equivocó Yo creo que él se equivocó Pero se sonaron bien Inmediatamente los comentarios nos hicieron esperar con el video Así que vamos a leer por aquí varios que ustedes nos dijeron y dice por aquí ¿Por qué Brad Pitt se pintó el cabello así? Por aquí dicen, pero esos pelos Y ese pelo que fue, Naruto Le dicen por aquí Naruto Y Dragon Ball Ok, vamos a colocar en contexto a las personas que nos están escuchando a través de Wops90.5 Porque quizás no todos hayan visto el saludo, breve saludo, de Víctor Dries a través de Sin Pelos en la Lengua y en Bajo TV Víctor llegó con un look bastante particular Para que las personas que nos están escuchando se lo imaginen Ya no es castaño como nosotros estamos acostumbrados a verlo Ahora es rubio Pero un rubio... Pikachu 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 Y entonces pues las personas obviamente hablan Sin Pelos en la Lengua porque ya están acostumbradas a esta vibra Y no dudaron en dejarle su comentario en nuestra red social Así que Víctor, yo te quiero, te amo, te admiro Pero yo estoy de acuerdo, en esta oportunidad le doy la razón a los Sin Pelos Lovers que criticaron un poco su look Pero ya va Entre gustos y colores, ¿qué sería del mundo sin la diversidad, muchachos? Él agarró su agua oxigenada Bueno, digamos que agua oxigenada, lo que se haya colocado ese hombre, el tinte que se haya colocado Y bueno, dijo el vamos a probar ¿Quién quita que sea para un nuevo personaje? Una nueva canción que nos vaya a dar O estamos en Mercurio Retrógrado, Mailer Y sabes que se cierran ciclos, se abren ciclos No sé, en esta oportunidad muchas personas aprovechan de hacerse un cambio de look De que vuelve, de que si no vuelve Puede ser también eso No queremos especular, pero estamos tratando de justificar ese cambio de look de Víctor Drija Que a muchos no les gustó Y a otras personas, pues bueno, a las personas que les gustan esos cambios drásticos, pues quizás sí lo aplaudieron Pero yo creo que la gente estuvo, o sea, quizás Víctor Drija con este look tampoco acertó Pero bueno, los community managers de la empresa tampoco, ¿no? Porque estaban hablando de Trujillo, Perú Confundiendo con Trujillo Aquí en Valera, aquí en el Estado, señores Estaba todo como que bueno ¿Qué pasó con Víctor Drija? ¿Qué pasó con la gente? Ustedes, queridos chismosos, están aquí por la materia que les traemos ahora Y no vamos a comenzar de otra manera Que contándoles una polémica de esta semana Con un diseñador y un reconocido influencer de Venezuela Y es que el reconocido diseñador Hamlet Viamot Disculpen este francés, está ahí machucaíto Mejor conocido como el diseñador de las estrellas Porque le ha diseñado a Gloria Trevi, a Karol G En varias oportunidades que las ha visto Y incluso para el Miss Venezuela también lo hizo Criticó fuertemente a la divasa esta semana Tras unas declaraciones de la divasa A la redundancia dentro de la casa de los famosos Donde dijo que Cumaná tenía una sola calle y tres apartamentos Fuerte ese comentario, está muy sin pelos en la lengua Pero es que hay que entender que la divasa, esa es su personalidad Y además, Mailer, también te voy a sumar a esta noticia Que el diseñador en su post escribió que se sentía muy apenado Y con mucha vergüenza ¿Por qué? Y además dijo que la divasa solamente era un show barato ¿Qué te parece? Bueno, yo... Vamos a decirlo aquí parcialmente Yo creo que la divasa lo dijo para causar show Yo creo que fue para causar show Eso es, como tú lo dijiste, parte de su personalidad Pero yo creo que sí tenía que ser como un poquito como con más empatía Porque él fue invitado a Cumaná Para hacer una labor con Surti Cups A lo que la divasa también criticó a Surti Cups Entonces, a que te inviten a tu casa Te inviten a hacer una labor Y vas a venir a los... O sea, es tu opinión personal Se te respeta Pero quizás pues también hay que entender Que va a afectar a toda... A la gente de ahí O sea, todos se van a sentir afectados Que hablen mal Es como que hablen más de tu casa Sí, y ahorita que tocaste el tema personal El diseñador también le dijo a la divasa Como que mira, tú ocúpate y dedícate a tu mamá Que actualmente está atravesando por un proceso de cáncer Entonces, imagínate Yo creo que los dos hablaron sin pelos en la lengua Pero no entendí por qué el diseñador Pues tomó como esos minutos para decirle a la divasa Mira, ubícate Tómate un poquito de ubícate Yo te tengo la respuesta ¿Cuál es? Cinco minutos de fama, costilla de la divasa Bien famosa que es, por cierto Bien famosa que es Pero le tengo una mala noticia a Hamlet Si la divasa no va a ver ese comentario ¿Tú crees? Porque ahí no tienen teléfono En la casa de los famosos Exacto, él no va a ver ese comentario Y además, él tiene que saber Que por cada semana que la divasa está ahí dentro Ellos les están pagando una cantidad O sea, está costeando a su mamá O sea, la está ayudando Tampoco es que la está dejando sola en este proceso Ay, Mayler Yo creo que este mundo de la farándula Y el entretenimiento Está lleno de muchísimas polémicas Porque a todo el mundo le gusta Como su momento de show Su momento de crear noticias De ser famoso De ser tendencia Pero otras personas Que aprovecharon también su momento Fue la creadora de contenido Estrella, hurtado Que hizo como el trending este de las peleas Y se defendió Se defendió de Santi Pérez Mejor conocido como Papa ¿Se acuerdan? Ustedes han visto los videos de Papa Oye, Papa Bueno, él es Y le dijo Porque acerca de una campaña publicitaria Que hay con unas empresas que venden pollo ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál fue el brollo? ¿Cuál fue la pelea? El brollo fue que la campaña Los que venden pollo de la tolda roja Porque están los pollos de la tolda roja Y los pollos de la tolda naranja El pollo de la tolda roja Sacó una campaña fuertemente de marketing Criticando Y saca un video de Estrella Hurtado Bailando con unas niñas Y dice que hay estrategias que no funcionan Que simplemente pues Lo intentaron Pero que no se esforzaron mucho Y la mujer pues se atacó Y sacó rápidamente ese video Y que miren Porque me están sacando así Que yo tengo niñas Que es una falta de respeto Pero entre Es una guerra de marketing ¿Qué te parece? Y que no solamente Ha Se ha centrado En ambas empresas Sino que ahora Se ha trasladado A los creadores de contenido Que trabajan con esas empresas Y ahí Con esas empresas Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo Porque tú puedes trabajar Con una empresa X Pero ¿Por qué ¿Por qué Ponerte a discutir Con otros creadores de contenido Que le hagan publicidad A las competencias? O sea Eso no te toca a ti Siento yo como creadora de contenido Es que la publicidad Es como una Prenda de ropa A ti no te puede gustar Para mí sí O sea En el caso de estas estrategias De marketing Que están haciendo las empresas Pues No sé qué estará pasando Si es Será que se están usando En otros países Esta agresividad Entre unos con otros Pero Se presta para mucho Sí Y además que yo siento Que ellas han sido Muy Sí Muy agresivas Con sus campañas de marketing Porque no han tenido Ningún tabú Ningún tapujo De decirle Mira tú lo estás haciendo mal Y el mío es mejor Cada una Se lo dice a la otra Y eso está Que es una locura Porque es tendencia En redes sociales Como estas campañas Han sido tan agresivas Pues Vamos a decir Como que amanecerá Y veremos Santi Pérez no le ha dicho nada La empresa no va a sacar Un comunicador Ni creo que pierda tiempo Haciéndolo Tampoco Pero te quiero preguntar algo ¿Tú crees en el amor de redes? Esas personas que postean tanto ¿Será que el amor es así? ¿O es de mentirita? Te voy a decir la verdad Y a todas las personas Que nos están escuchando A través de Wops 90.5 Y en el en vivo Sin pelos en la lengua Yo Personalmente No creo El 100% De lo que hay En redes sociales Eso por un lado Y Obviamente Pues no creo Al 100% De esos amores Que son 100% Todos los días 24-7 Amor puro Porque las relaciones Tienen sus momentos duros También Así que ese amor De redes sociales 100% No es confiable Bueno pues resulta ser Mi amor Resulta Paz y acontece Que La pareja más consolidada De la farándula nacional Flavia Gleste Y Rolando Padilla Dijeron Adiós Esta relación Se acabó Pero Pero de la manera Más brusca Porque ellos Habían tenido Un acuerdo Es como que tú y yo Nos separemos hoy Habían dicho Mira no vamos a ser público No vamos a decir nada Y Flavia Rompió Con este acuerdo Y fue Y le dio una declaración A Luis Olavarrieta Y el otro No se quedó atrás Y dijo Yo no me voy a quedar Con lo que ella dice Y fue Con Viviana Givelli ¿Qué pasa? Él en la entrevista Con Luis Olavarrieta Asegura de que Ella es una gran mujer Pero que no tenía Las herramientas Para dejarlo en su momento A lo que ella Va y le dice Como que mi amor Yo si tenía Las herramientas Yo soy una persona Con ansiedad Busqué ayuda Te dije No hiciste nada Que fuerte eso Porque yo recuerdo Que ellos En redes sociales Eran todo amor Todo perfecto Yo te amo Tú te amas Por eso es que no Y justamente Cuando rompen Entonces salen Estos trapitos al aire Y ya todas las personas Tienen que enterarse De lo que pasó Y de lo que no pasó En la relación Así que mi relación Un día tú y yo Nos dejamos de hablar Por favor Guarda nuestros secretos Yo si lo voy a hacer público Yo si voy a hacer público eso Rapidito Eso es de una vez Que fuerte eso ¿No Mayler? Eso es de una vez Ni me hablen de ella Y no solamente lo hacen Que malo No, no digamos Esas cosas que estamos En Mercurio Retrogrado Me da miedo Cuidado Me da miedo Seguimos con muchísimo más De Sin Pelos en la Lengua El único radio podcast En la ciudad de las siete colinas Especializado en farándula Y entretenimiento Pero ciertamente Mayler Tú lo decías En el corte musical Llegó el momento serio De este programa La parte seria Y es Sin Mucha Labia Bienvenidos todos Sin Mucha Labia Es nuestra sección De entrevistas Tenemos Hemos tenido Entrevistas nacionales Internacionales Pero esta entrevista Me complace muchísimo Porque la tenemos Acá en el estudio Por supuesto Y es especialmente Dedicada a los amantes De los cómics De una oportunidad Donde los gamers Se reúnen todos Que por cierto Me da cuenta Que acá en la ciudad de Valera Hay muchísimos gamers Hay muchísimas personas Amantes del cómics Y esta oportunidad Es perfecta Para que ellos se reúnan Pero presenta La Mayler Ella es Prima de Goku Ella es Fiel Amiga de Pikachu También Es Novia de Spider-Man También Novia de Spider-Man Hermanita de Pikachu Bienvenida Fabiana Paredes Ella es la social media manager Del Valera Comics Gamer Bienvenida Sin pelos en la lengua Mi amor La primera invitada Bravo ¿Cómo te sientes? Bien Excelente Me gusta que hayan invitado A Valera Comics De verdad Pues es un evento único En la ciudad En esta gran Segunda edición Va a estar buenísima No se la vayan a perder Vayan Busquen sus entradas Yo debo Confesar Yo fui a la primera edición Quien no me acompañó Esa vez Estabas de viaje Porque esta mujer Es muy travel Y yo quedé sorprendido Este Fa Como habían bastantes Personas Es increíble Como hay bastantes Apasionados por los cómics Aquí O sea Yo entrevisté Hice dinámicas con todos Saludando a todos Y de verdad Quedé sorprendido De que Hagan este espacio Para que todos ellos Puedan compartir Porque quizás Yo los veo a ellos Como que las personas Y no sé Tú corrígeme Quizás Que los ven a ellos Como diferentes Por este Por estar apasionado por esto Mucha gente Piensa que son raros Diferentes Son como los Niños realitos Del salón Exacto Eso siempre sucede Pero yo también Quedé sorprendida A mí me gusta A mí me gusta el mundo Del cómic Y del anime Pero Igual que tú Que sorprendí a ver Tanta gente Haciendo cosplay Eso fue impresionante Habían unos cosplay Bellísimos De inspiración Comprados Hechos a mano De tanto De grandes Como de niños Entonces eso De verdad Fue espectacular Y este año Pues vamos con todo Con los cosplay Vienen cosplay De la zona baja Cosplay de la ciudad Y queremos que la gente Vaya disfrazada De lo mejor O sea Que denlo Que se voten Que se voten Fabiana Hablanos Bueno ya nos estás comentando Un poco de lo que se va a ver En el evento Este evento es el próximo 20 de abril En Quinta la hechizada Sí exactamente 20 de abril Quinta la hechizada Que tienen que hacer las personas Para poder asistir Que tienen que llevar Bueno ya dijiste Que hay que ir disfrazado Que no vamos a disfrazar Meiler De los de Pikachu ¿Cómo es que se llama esto? Los de Pokémon ¿O cuál? Los de Pokémon La No El equipo rojo Ajá Esos Esos mismos Ellos tienen un gato Se vale todo Comiquitas Hasta de la creatividad Y que a usted se le ocurra Algo Lo que sea Bueno Para ir al evento Solamente debes comprar Tu entrada Tiene un valor de 5 dólares En este instante La puedes encontrar En heladerías Nonotelo Soccer Burger Y en Evolution Bakery También Están vendiendo entradas De manera limitada En Casa Alfonso En el centro Allá también Ellos venden Artículos Del mundo Del cómics Camisetas De cualquier personaje Que deseen Tanto como de anime Y de cómics Esta es la segunda vez Que se va a hacer ¿Verdad? Sí Y que vamos a ver diferente Esta vez A la primera Que estuvo Mayler Acompañándolos Vamos a tener un show De K-pop Y música K-pop Ya que hemos visto Bastante receptividad Del público En la página Cantan Sí, bastante Y la gente está muy emocionada De que haya música K-pop Canciones Dinámicas Y eso es una de las partes nuevas Que vamos a colocar Vamos a tener también dos musicales Por la página vamos a anunciar Cuáles son esos musicales Por acá no puedo decir mucho Porque son sorpresas Pero Dos musicales Y bueno También el concurso de cosplay Va a tener jurado Esta vez vamos a tener Personas especializadas Allí en eso Y van a poder participar Tanto grandes como pequeños Está buenísimo Qué increíble Sí, este Fabi Yo quisiera preguntarte ¿Qué le dirías a esas personas? Porque tú sabes Aquí siempre el entrevistado Que está Siempre tiene que soltar algo De su punto de vista Su opinión De algún tema ¿Qué ven a todas las personas Que les gusta el cómic? Les gusta todo lo que es Los animes Todo esto Los ven diferentes Y como tú decías Los extraños Los raritos del salón Como tú misma lo decías Sí ¿Qué le dirías pues? Pues Todo es cuestión de cultura Y puntos de vista diferentes Eso es un mundo muy bonito Muy creativo Donde puedes fascinarte Con todo eso Es más Yo creo que todos Tenemos algo De que nos gusta De allí Tanto sea del cómic Como del manga Porque todos aquí Hemos visto que Si Naruto Goku Marvel Entonces siempre Nos sentimos un poco Identificados No verlos así Como que Ay Ellos son unos niños raritos Y van para eso No Todos estamos invitados A participar En una tarde diferente En la Quinta Lechizada Porque nos podemos sentir Identificados Porque a muchos Les encanta Marvel La han visto Así sea Algo de DC Comics De Batman Entonces Se la pueden disfrutar Se la pueden pasar Muy bien No y además Este Esto es buenísimo Que se hagan este tipo De eventos Porque quizás Como tú decías Al principio Este tipo de personas Que les gusta Este contenido No tenían esa oportunidad De reencontrarse todos Y es ahí Donde yo me he dado cuenta Que son muchísimos Y es bonito Conocer este tipo De personas Que les gusta Otra música Que les gusta Otra serie Hay muchas personas Que en el tiempo De pandemia Vieron anime Bastante Yo creo que El tiempo de pandemia Fue clave Para que las personas Como que aprovecharan El tiempo Y consumieran este tipo De contenido Y es primera vez Bueno Segunda edición Pero es la primera vez Que acá en Valera Hay un evento así Porque anteriormente Hace varios años Se hacían unos Pero eran más pequeños O sea Eran pequeños Y iban más que todo A lo que es el manga El anime Y este Engloba todo Tanto a los gamers No los podemos dejar Por fuera también Que hay bastante Sí De gamers Incluso eso Estuve leyendo en estos días Que se estaba convirtiendo Hasta en una profesión Sí Por supuesto Mucha gente Pues hace de su vida Jugar Jugar Y con eso vive Y crear videojuegos Y todo Y los cosplay También la gente Piensa que se disfrazan Como por pura diversión Y no Hay concursos A nivel nacional O mundial Que ganan bastante dinero Solamente por disfrazarse De su personaje favorito Va a disfrazarme Y me vas disfrazando Vamos aquí A ver cómo hacemos Porque ajá Me estoy desayunando Con esto que me estás diciendo Sí Hay gente que gana mucho dinero Solamente por disfrazar Ya sea de alguien De Pokémon Naruto Y es interesante Porque quizás Las personas que son amantes De esto Viajaban a otras ciudades Caracas Maracaibo Barquisimeto Para participar en estos eventos Y ahora que se estén haciendo aquí en Valera Está increíble Están como las tiendas Las tiendas nacionales Que están llegando a Valera He recibido mensajes en la página de Valera Comics De Mérida De Barquisimeto De Maracaibo Incluso en nuestra página pueden ver Que hay mensajes de saludos De cosplay profesionales de Maracaibo De Barquisimeto Que hace poco El dueño de la convención fue Y los grabó a todos Saludando al Valera Comics Y se ha escuchado de nosotros en otra parte No solamente aquí Que bueno Eso es lo importante A mí me gusta Porque yo sé que Caracas Tiene un gran potencial en este evento Es uno de los más Creo que uno de los más grandes No sé si tú Corrígeme en caso tal De que se hace aquí en el país Bueno me gusta que aquí Que aquí en Valera Lo estén haciendo Y pues bueno Poco a poco Ya es la segunda edición Cada vez van reinventando Y haciendo cosas nuevas Así que recuérdales a todos Donde pueden adquirir las entradas Bueno el micrófono Las plataformas Las pantallas Es simple en la lengua son tuyas Sí por supuesto Las entradas las pueden encontrar En Soccer Burger Al lado del Plaza En Heladerías Nonotelo Solamente en las Acacias Ok Y en Evolution Bakery A cinco dólares Está buenísimo Yo creo que la invitación está abierta Para todas las personas Que quieran participar A los padres y madres Que nos están escuchando Deje ir a su hijo Regalen esta entrada A su hijo Que le encantan los cómics Que es amante De los superhéroes Del anime Déjelo ir Para que se disfrute también Y bueno Apueste también Y apoye a estos chicos Que están haciendo cosas nuevas Que están innovando Y que están creando cosas brutales Por supuesto Y que vayan de cosplay Que se animen Se disfracen Se pasen la tarde súper bien Porque allá va a haber de todo Musical Juego Incluso vamos a tener concurso de dibujo Y todo lo que usted quiera Y todo lo que usted quiera Ya tiendas están Comida japonesa Todo lo que les guste De la cultura WIC Va a estar Recuerden el 20 de abril En Quinta La Hechizada Sí, por supuesto En Quinta La Hechizada Por allá vamos a estar Bueno, Kim Gracias Fabiana Por acompañarnos aquí con nosotros En Sin Mucha Labia Conversando Te recuerdo, Kim Que llegamos tarde, ¿verdad? Y bueno Ya nos estamos quedando ya sin tiempo Ya nos estamos quedando cortitos Pero bueno Recuerdenles a todos ¿Qué día nos van a escuchar? ¿Dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos van a sintonizar? Cuéntanos Nos vemos y nos escuchamos A través de Sin Pelos en la Lengua Guión Bajo TV En el vivo todos los sábados A las 5 de la tarde Igual que en Radio Wops 90.5 Si usted va a las 5 En el carro Está en el bus Está en su casa Haciendo las arepas Una parada de la gasolina Comprando las pantallas Usted coloque la radio Wops 90.5 Y va a poder escuchar Y actualizarse Del mundo de la farándula Y el entretenimiento De toda una semana Porque nosotros Hacemos el resumen De lo más polémico Y de lo que fue tendencia Durante la semana Así que es el momento Para que usted se actualice Sábados 5 de la tarde Perdón Y los domingos A las 7 de la noche Nos estrenamos En nuestro canal de YouTube Ahí usted va a poder Poder escuchar Y ver contenido adicional Como un Patreon Pero gratis Es como un Patreon Pero gratis Ajá Entonces usted vaya Suscríbase En nuestro canal de YouTube Y ahí va a poder vernos Domingos 7 de la noche El estreno en YouTube Sábados 5 de la tarde Por Wops Y por Sin Pelos en la Lengua En Instagram Así que gracias Por acompañarnos Durante esta hora Por acá Mailer Delgado Delgado Mailer en Instagram Por allá Kimberly Montilla Kimi Digital en Instagram Wops Nuestra casa Nuestra nueva nave Nuestra nueva cabina Así que bueno Agradecidos Y nos vemos El próximo sábado A las 5 de la tarde Puntuales Besitos Feliz tarde Hay quien sin pelos En la Lengua Vas a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien